La vinculación entre ciencia, tecnología y arte es un tema fascinante que ha sido explorado por numerosos pensadores y académicos a lo largo de las últimas décadas. Una de las voces más influyentes en este campo es la de Donna Jerewa, filósofa y teórica feminista cuyo trabajo ha sido fundamental para entender las complejas relaciones entre estos ámbitos aparentemente dispares. En este ensayo, exploraremos las ideas de Jerewa y otros académicos sobre la intersección de ciencia, tecnología y arte, y cómo estas conexiones están dando forma a nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. El manifiesto Saibroor, difuminando fronteras. El punto de partida para muchas de las ideas de Jerewa sobre la relación entre ciencia, tecnología y arte es su influyente, manifiesto Saibroor, publicado originalmente en 1985. En este texto seminal, Jerewa propone la figura del Saibroor, un híbrido de máquina y organismo, como una metáfora para entender nuestra realidad contemporánea. El Saibroor de Jerewa no es simplemente una criatura de ciencia ficción, sino una forma de pensar sobre cómo la tecnología está transformando fundamentalmente lo que significa ser humano. Al difuminar las líneas entre lo natural y lo artificial, entre el organismo y la máquina, Jerewa nos invita a reconsiderar las categorías tradicionales que han definido nuestra comprensión del mundo. Esta idea de borrar fronteras es central en el pensamiento de Jerewa y tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la relación entre ciencia, tecnología y arte. En lugar de ver estos campos como dominios separados, Jerewa sugiere que están profundamente entrelazados y que es en sus intersecciones donde surgen algunas de las ideas más innovadoras y transformadoras. Tecnociencia y responsabilidad. Otro concepto clave en el trabajo de Jerewa es el de, tecnociencia, que se refiere a la fusión cada vez más profunda de la ciencia y la tecnología. Para Jerewa, la tecnociencia no es simplemente una cuestión de avance técnico, sino que tiene profundas implicaciones éticas y políticas. En su libro, Modest-Bitnes-Migenium, Femalemán-Copyright-Meds-Oncomouse-Marca-Registrada, Jerewa explora cómo la tecnociencia está reconfigurando nuestras relaciones con otras especies y con el planeta en su conjunto. Ella argumenta que necesitamos desarrollar nuevas formas de responsabilidad ética que estén a la altura de nuestro poder tecnológico. Esta idea de responsabilidad ética en la era de la tecnociencia tiene implicaciones importantes para el arte. Muchos artistas contemporáneos están utilizando medios tecnológicos para explorar cuestiones éticas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el bioarte, que utiliza materiales biológicos vivos como medio artístico, plantea preguntas provocativas sobre los límites de la vida y nuestra capacidad para manipularla. El arte como puente. Para Jerewa y muchos otros pensadores en este campo, el arte juega un papel crucial como puente entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en general. El arte tiene la capacidad única de hacer tangibles y accesibles ideas complejas, de visualizar futuros posibles y de plantear preguntas éticas de maneras que pueden ser más inmediatas y emotivas que el discurso académico tradicional. Por ejemplo, artistas como Eduardo Casi, cuyo trabajo, GFP Bunny, involucró la creación de un conejo fluorescente mediante ingeniería genética, utilizan técnicas científicas avanzadas para crear obras que cuestionan nuestras nociones de naturaleza y artificio. Otros artistas, como Nery Axman, están explorando la intersección entre diseño, biología y tecnología, creando obras que difuminan las líneas entre lo orgánico y lo fabricado. Estos artistas, y muchos otros como ellos, están haciendo un trabajo que no sólo refleja los avances en ciencia y tecnología, sino que también contribuye activamente a dar forma a nuestro entendimiento de estos campos y sus implicaciones para la sociedad. Especies compañeras y más allá del antropocentrismo. En su trabajo posterior, Jerego ha desarrollado el concepto de «especies compañeras» que enfatiza nuestra profunda interconexión con otras formas de vida. Esta idea desafía las nociones antropocéntricas tradicionales y sugiere que necesitamos pensar en términos de redes complejas de relaciones en lugar de individuos aislados. Esta perspectiva tiene implicaciones importantes para cómo pensamos sobre la tecnología y el arte. En lugar de ver la tecnología como algo puramente humano y separado de la naturaleza, Jerego nos invita a considerar cómo la tecnología puede ser una forma de conectarnos más profundamente con otras especies y con el mundo natural. Artistas como Natali Jeremijenko están explorando estas ideas en su trabajo. Su proyecto, One 3, por ejemplo, involucra la clonación y plantación de mil árboles genóticamente idénticos en diferentes ubicaciones, explorando cómo el entorno afecta el desarrollo incluso cuando la genética es la misma. Este tipo de trabajo ejemplifica cómo el arte puede utilizar técnicas científicas y tecnológicas para explorar nuestra relación con otras especies y con el medio ambiente. Narrativas especulativas y futuros posibles. Jerego ha enfatizado repetidamente la importancia de la narrativa y la especulación en la configuración de nuestros futuros tecnológicos y ecológicos. En su libro, Stein Weiss de Trouble, Makin Kinnin de Touloussene, ella propone el concepto de fabulación especulativa como una forma de imaginar y crear futuros más sostenibles y equitativos. Esta idea tiene resonancias importantes en el mundo del arte, donde muchos artistas están utilizando técnicas de narrativa especulativa y ciencia ficción para explorar futuros posibles. Por ejemplo, el trabajo de artistas como Morecina Yayari utiliza tecnologías como la impresión 3D para reimaginar artefactos culturales perdidos y especular sobre futuros alternativos. Estas narrativas especulativas no son simplemente ejercicios de imaginación, tienen el potencial de influir en cómo desarrollamos y aplicamos la tecnología en el mundo real. Al visualizar futuros alternativos, estos artistas están participando activamente en la configuración de nuestro futuro tecnológico y científico. Feminismo y tecnociencia Un aspecto crucial del trabajo de Jerewa es su perspectiva feminista sobre la ciencia y la tecnología. Ella ha argumentado consistentemente que necesitamos diversificar las voces en estos campos para obtener una comprensión más completa y matizada de cómo la tecnociencia afecta a diferentes grupos. Esta perspectiva ha sido influyente en el mundo del arte, donde muchas artistas feministas están utilizando medios tecnológicos para explorar cuestiones de género e identidad. Por ejemplo, el trabajo de artistas como Lynn Hirschman-Lissen utiliza tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual para cuestionar las representaciones tradicionales del género y el cuerpo. Además, la idea de Jerewa de «conocimiento situado», la noción de que todo conocimiento está inevitablemente influenciado por la posición social y cultural del conocedor, ha sido influyente en cómo pensamos sobre la objetividad en la ciencia y el arte. Esta perspectiva nos invita a considerar cómo nuestras propias experiencias y posiciones sociales influyen en nuestra comprensión y representación del mundo. El antropoceno y más allá En su trabajo más reciente, Jerewa ha abordado el concepto del antropoceno, la idea de que hemos entrado en una nueva era geológica definida por el impacto humano en el planeta. Sin embargo, en lugar de aceptar simplemente este término, Jerewa ha propuesto el concepto alternativo del «tuluceno». El tuluceno, según Jerewa, es una era de reconexión y regeneración, una en la que reconocemos nuestra profunda interconexión con otras especies y con el planeta en su conjunto. Esta idea tiene implicaciones profundas para cómo pensamos sobre la tecnología y el arte en relación con el medio ambiente. Muchos artistas contemporáneos están explorando estas ideas en su trabajo. Por ejemplo, el artista Pierre Hoigui crea ecosistemas complejos que combinan elementos naturales y artificiales, cuestionando nuestras nociones de control y autoría en relación con el mundo natural. Otros artistas, como Olafur Eliasson, están utilizando tecnologías avanzadas para crear experiencias inmersivas que nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente. Arte, activismo y cambio social Para Jerewa y muchos otros pensadores en este campo, el arte no es simplemente un reflejo pasivo de los avances científicos y tecnológicos, sino una herramienta activa para el cambio social. El arte tiene el poder de hacer visibles las conexiones entre ciencia, tecnología y justicia social, y de inspirar nuevas formas de pensar y actuar. Muchos artistas contemporáneos están adoptando este enfoque activista en su trabajo. Por ejemplo, el colectivo Critique el Art Ensemble utiliza biotecnología y otros medios tecnológicos para crear obras que cuestionan las estructuras de poder en la ciencia y la tecnología. Otros artistas, como E. Bayway, están utilizando tecnologías digitales para crear obras que abordan cuestiones de derechos humanos y justicia social. Este tipo de arte activista no solo comenta sobre la ciencia y la tecnología, sino que también participa activamente en dar forma a cómo estas fuerzas se desarrollan y se aplican en la sociedad. Educación interdisciplinaria y pensamiento holístico Las ideas de Jerewa y otros pensadores en este campo tienen implicaciones importantes para la educación. Sugieren la necesidad de un enfoque más interdisciplinario que difumine las líneas entre ciencia, tecnología, arte y humanidades. Muchas instituciones educativas están comenzando a adoptar este enfoque. Por ejemplo, el Programa de Arte y Tecnología en la Universidad de California en San Diego fomenta la colaboración entre artistas, científicos e ingenieros. Estos programas reconocen que los desafíos complejos que enfrentamos en el siglo XXI requieren un pensamiento que trascienda las fronteras disciplinarias tradicionales.